y viene tira pero ya William a poner adelante a Brasil viene vuelo a tiro viene Alexis, viene Alexis tiro y juega Marcelo para el termino y viene Marcelo Marcelo, Marcelo y Saranquis contra Curos es el reemplazo de Arango y atención que viene Gautina Marcelo, Marcelo, Marcelo para patear Claudio Bravo puede ser el héroe Neymar viene Neymar prepara Neymar apunta a fuego y viene Jara tiro